La jornada violenta de miércoles, jueves y ayer dejó un saldo de 15 asesinatos en todo el estado. Tan solo el jueves se contabilizaron 11 muertos, de los cuales 6 fueron en la capital poblana y el resto en el interior. Ayer el día comenzó con 4 casos en comunidades de la zona conurbada. Comando Ataca Mercado poco antes del mediodía de ayer, un grupo de al menos 10 sujetos con armas de alto poder llegaron al Mercado Unión, en la capital poblana, e ingresaron hasta un local de piratería donde abrieron fuego contra varias personas. En el sitio murieron un hombre y su esposa, mientras de los 4 heridos llevados al Hospital de Traumatología del Sector Salud, otro varón pereció. Municipios se pintan de rojo en el interior del estado también reinó la violencia, pues se registraron asesinatos con tinta de grupos criminales, uno en Tlalancaleca y cuatro en Yeualtepec. El jueves por la mañana ya se tenían registradas cuatro ejecuciones, dos de ellas en la autopista Puebla-México, otro en Zacatepec y un embolsado en San Andrés Cholula. Los cuerpos sin vida fueron localizados la mañana de ayer en la autopista Puebla-México, a la altura de la comunidad de San Lucas el Grande. Finalmente fueron halladas bolsas con restos humanos en la comunidad de San Francisco a Catepec, municipio de Cholula. Cholula.